En un árbol milenario, en medio del bosque, vivía Rodrigo, un viejo búho que dedicaba su vida a ayudar a sus amigos. Con Rodrigo trabajaba Matilde, una lechuza muy solidaria. Se pasaba todo el día atendiendo las llamadas. Un día llegó un flamenco muy flamenco llamado Tirititrán y le dijo al señor búho. Esto no se puede aguantar, como no cambien las cosas voy a tener que emigrar. Los habitantes del pueblo no respetan la laguna, esa gente se ha creído que es el cubo de la basura. El viejo búho preocupado decidió hablar con el alcalde del pueblo, ya que este problema era demasiado serio. Rodrigo fue a hablar con el alcalde. El alcalde no le escuchó. Se dio media vuelta y la puerta le cerró. Una tarde llegó a casa del señor búho un gorrión llamado Romerales. Buenas tardes, señor búho. Sé que está muy ocupado, pero yo tengo un problema que me tiene preocupado. Con la tala de los árboles no podemos anidar. Nuestro futuro es incierto. Como esto sigue así, dejará de ser un bosque y parecerá un desierto. El viejo búho otra vez intentó hablar con el alcalde y el alcalde le respondió. Yo no le puedo atender, que es demasiado tarde y todavía estoy sin comer. Matilde y Rodrigo tenían tanto trabajo y tantos problemas por resolver que no tenían tiempo ni de tomar café. La ratita Clarita llegó y le dijo a Matilde muy sofocada. ¿Dónde está el señor búho? Tengo que hablar con él, que quiero pedirle el divorcio a mi marido Rafael. Rodrigo preguntó a Clarita. ¿Qué problemas tiene para estar tan desesperada? Clarita le respondió. Yo no puedo seguir así. Mi marido ronca mucho y no me deja dormir. El señor búho le contestó muy tranquilo y sereno. No te preocupes mujer, que eso no tiene importancia. Dile a tu marido que se opere de la garganta. Un domingo por la tarde un cervatillo asustado llegó a casa de Rodrigo. No encontraba a su mamá, ni tampoco a sus amigos. No sabía qué había pasado. Allá arribita en el monte todo se estaba quemando. El lunes por la mañana, muy temprano, Rodrigo fue otra vez al pueblo a hablar con el alcalde. Por favor, señor alcalde, escuche usted mis peticiones, que se me acumulan los problemas y no encuentro soluciones. El alcalde le respondió. Señor búho, no se desespere. Pídale cita a mi secretaria para la semana que viene. El señor búho se fue al bosque muy triste y Matilde le dijo. Señor búho, señor búho, hemos recibido un fax de un pingüino, una foca y también un oso polar. Dicen que están apurados. No saben qué va a pasar. Se están quedando sin hielo donde poderse posar. Entonces Rodrigo se puso a escribir. Se dirigió otra vez al pueblo y en el ayuntamiento dejó un sobre para el alcalde, ya que este hombre no quería escucharle. El alcalde se llevó el sobre a su casa, lo estuvo leyendo, se quedó pensativo y también muy serio. Aquella noche el alcalde tuvo una pesadilla, que su pueblo sufría mucho porque hubo una gran sequía. A la mañana siguiente el alcalde ordenó que el manuscrito del señor búho se grabara en la plaza del ayuntamiento para que todos los habitantes lo tomaran como ejemplo. El manuscrito decía así. A la madre naturaleza la tenemos que respetar. No debemos provocarla que se puede revelar. Por el bien de nuestros hijos y los que vengan detrás, porque es la mejor herencia que les podemos dejar. Y aquí termina este cuento que no se lo lleve el viento. ¡Gracias por ver el video!